¡Oh! ¡Ay! ¡Ay, mi dedo! ¡Oh, no puedo! ¡No puedo clavar el clavo! No es Pablito. ¡Quédate tranquila! ¡Se me ha ido el clavo! ¡No te preocupes! Es mejor que se vaya un clavo que se quede en casa. ¡Oh, me he martillado mi dedo! ¡Ay, la uña! ¡Ahí está! ¡No te preocupes! Mira, con un tenedor voy a resolver todos los problemas. ¡Está bien! ¡Déjame! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Déjame a mí! ¡Qué sorte! Es que recién conozco este país. Ok, ok. Se me está pegando. Bueno, mira. ¡Para! ¡Se me doble el clavo! ¡Se me doble el clavo! ¡Me martillo! ¡Se me va paracha! ¿Qué hago? En primer lugar, mira, agarras un tenedor. ¡Llama a un Sandro en casa! Agarras el Stop Tenedor. El Stop Tenedor resuelve todos tus problemas. Mira, colocas el clavo dentro de los Stop Tenedor, en el medio. Pero perdón, este es cualquier tenedor, ¿no? Cualquier tenedor. Que te sostenga el clavo, por supuesto. Ajá. Colocas el clavo donde quieres que... Sí. ...vas a clavar o vas, en realidad, a agarrar otra madera con esta misma. ¿Entiendes? Sí, porque para algo clavo. No, porque por ahí clavas esto, por ejemplo, para poner un cuadro. De hecho, sí. ¿No vas a clavar la madera en la mesa y no la vamos...? Por ahí clavas este clavo para colgar un repasador, Santiago. Ah, claro. Sí. Y le das un pequeño golpeteo para asegurarte que el clavo está agarrando. Me explico. Y ahí tienes el clavo clavado. ¡Muy buen dato! ¿Cómo no se nos ocurrió antes? Está doblando, entonces le pegas hacia el lugar que se está doblando. ¿Ves cómo va entrando? Y esta mesa la vamos a romper todas. Sí. Luego la sacas. ¿Con tenedor puedo poner un clavo derecho? Pero, por supuesto, mira, quiere que te lo demuestre de nuevo. No sé que estabas mirando otro programa. No, 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 lo estoy reafirmando. Ponemos el clavo en el centro. ¿Con cualquier tenedor? Para asegurarnos, voy a usar un nuevo agujero, sí. Claro. Voy a hacer un agujero nuevo porque este está hecho y van a decir que esto es una truchada. Mira, tú le pegas, le pegas, le pegas, le pegas, hasta que sientes en tu cuerpo que el clavo está ahí. Y aparte, no hay riesgo de martillarte. No hay riesgo de martillarte un dedo y además es preciso porque tú marcas antes. Ah, no puedo más. Es increíble. El stop tenedor es lo mejor que te puede pasar. Pero nos dejó como unos papanatas a todos. Jamás se me hubiera ocurrido. Yo necesito un santo en casa, te digo, ya, ya te lo digo. Mi problema es mucho más sencillo. Yo soy una enviada acá de la Argentina. No hablo otros idiomas, lamentablemente. El español me sabe... Habla un idioma que no se entiende igual. Sencillito. Yo que soy extranjero. Ustedes que son de otro lado, hablo rápido. Eso es lo que pasa. No, te digo la verdad, mi nena es muy fan de las aceitunas. Y yo como que quiero siempre, viste, agarrar y como que no sé cómo agarrarlas. Pero ¿por qué? Pues quédate tranquila. ¿Quién quiere ir a buscar siempre la última? Saca a la niña, saca la lata de abajo y se viene todo a la miércoles también. Yo soy media ahorrativa, viste. Entonces compro el frasco grande que te viene el kilo de aceitunas. Y lo quiero pasar al chiquitito pero sin romperlas. Bien, te pueden pasar dos cosas. Uno, si tiene carozo. Sí, tiene carozo. Ven carozo. Esta no tiene. Por eso, a eso me refiero. Mira, si tiene carozo no lo puedes pinchar. Si no tiene carozo lo puedes pinchar. Pero sí que damos cuenta que no me gusta el pinche. Pero veo que estás intentando, pero así como nerviosa buscando la última. Ok, hay una que me gustó más. Hay una que está en el medio que me gustó porque no es exacta. Ok, perfecto. Mira. Tiene un verde más fuerte. Tú superpones dos stop tenedores. Ajá, mira vos. Son tenedores, papi. Son tenedores. ¿Venés stop tenedores? El tenedor que tengo a mi casa. Son stop tenedores porque es the system. Hay ingenieros que han estudiado esto. ¿A qué estudian los ingenieros? Como esa gente que le saca cosas a los autos y le agrega a otras pensando que lo puede resolver. Un ingeniero se ha roto la cabeza. Mira, le pones una gomita o una banda elástica. Una elástica, claro. Ponle doble, doble, doble. A los dos tenedores. A los dos tenedores. A los dos tenedores y los banditas. ¿Qué hablo yo? ¿Qué hablo? ¿Español? Hablas raro, pero por eso yo soy una cara. Dos tenedores superpuestos. Cola con cola, sí. Sí. Le vamos a poner otra gomita porque tenemos miedo de, bueno, que salga despedido el stop tenedor. Claro, si ya sabés qué, ¿no? Un ojo. Ya sé que estás pensando que puedes depilarte la ceja con esto también. Te juro que te iba a decir. No, no, no. Pero antes. No sé si la ceja porque tampoco es tan grueso el pelambre. Bueno, en tu caso. El mío ya. Pero Malena pensó depilarse otra. El mío ya es alambre de fardo. Mira, mira con qué facilidad antes de depilarte puedes agarrar una preciosa y hermosa aceituna. La del medio. Que está aguardando llevarla a tu boca. A ver. Apretas fuerte. Mira. Yo te lo puedo creer. Es una pinza casera. Mira la pinza y la colocas donde acá. Para matar cosas. Voy a sacar un ojo. Y puedes... ¿Puedo probar si me sale? Ah, querías probar la aceituna. Con una sola. Puedes sacar tuercas de 8 a 10 milímetros. Ah, mira qué bueno. Para ver, con chocina del medio. Están flocas. Están flocas, sí. Y dientes también. Sí, me van a sacar las espinas de pescado. Ah, está portal. Esto es espectacular. Y de ahí a la boca. Sí, directo. Nada mejor que una aceituna. A la mañana regulariza no sé qué, pero dicen que regulariza. Sí, pegaba la buena de fray. Así que yo me voy a comer una. Y ahora tenemos otro problema acá por resolver. En realidad no es por la altura de mi compañera, porque ella es chiquitita. No, estoy llegando. Llego. Pero no es... Claro, porque los cuadros los pones a la altura de tu casa. Obvio, a la altura de tu vista. Pero se me complica siempre. Santo en casa, santo en casa. Sí, yo quiero contarle que me encantan las aceitunas. Pero con la mano, no, a la pinza. Vamos a pasar al siguiente desafío. A ver, acá está a tu altura. Sí, yo llegaba acá, pero bueno. Cuidado, no te vas a quemar el cuerpo con la... Cuando quiero poner... Nunca le invoco en el... Esto, en el alambre. Sí, alambre. No es tan difícil de decir alambre. Lo he aprendido yo, que soy de otro país. Bueno, bueno, está bien, bueno. Bueno, bueno. Bueno, vas a romper el cuadro. Hay algún método. Esto lo hizo José Pérez. Manuel Paz. Ah, no, Paz. Amigo de la casa. Esto lo acaban de imprimir, chico. No, esto vale oro. Manuel Paz. Esto vale oro. Hay que colgarlo en un clavo que resista el peso artístico. Sí. A ver. Mira, tú necesitas una guía visual. Un santo en casa necesito. Necesitas un santo en casa. Ya voy para allá. Necesitas una guía visual para ir colocando el alambre donde debería ir. A ver. ¿Comprendes? Una guía visual. Porque vos te tapas el propio cuadro. Exactamente. Y no ves. Tú lo haces. Al tacto. Tú lo haces al tacto. Bien. Muy bien. Muchas gracias. Esa palabra la aprendí la semana pasada en la clase. ¿Cómo se soluciona eso? Al tacto. Bueno. Bueno, hablando de embarazadas. ¿Qué hago? ¿Cómo están las embarazadas? Bueno, mira. Entonces, ¿qué haces? Entonces, colocas el famoso Stop Tenedor. No, 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 no. Es un tenedor, ladrón. Hasta ahora te la creía, pero con el Stop Tenedor me quieras colocar el cuadro. ¿Tenedor? Dale, que tengo que cocinar. Dale, dale. Y devuelve el tenedor. Colocas el tridente Stop Tenedor. Sí. ¿Cómo? En el centro del clavo, sí. Ah, sos un genio. Ay, no te lo puedo creer. Y dejas ahí, es una obra de arte hermosa. Sí, mira qué lindo. Very good, very good, very beautiful. Qué lindo cuadro. Entonces, ¿qué haces? Mira. Hasta cerrados los ojos puedes colocar. Y ahora me queda el tenedor ahí de por vida. Pará, ¿y puedo colgar? Me sirve de perchero también. Manuel Paz auténtico, señores. Está derecho. ¿Verdad? Sí. Y mira, con un pase de magia, Stop Tenedor sale automáticamente. ¿Y el pueblo queda? No, buenísimo. Ay, cuántas cosas resueltas hoy. Stop Tenedor no puede faltar en tu casa, en tu cartera, en tu bolsillo, caballero. Yo quiero este, que es el posta. Dame el real. Y ya más ya te damos un cuchillo también de regalo. Para comer y ahí te lo llevas al picnic. Chicos, este es el espectáculo.